What you heart is a montana, quitándote de la ventana Ya quiero irte a la cama, yo quiero que siempre damos montana Vito deportivo, no nada de maní, aunque te piquete le gusta a tu mamí Salsa de la punta, entramos al país, ya llena el bachazo de tu tío La guacho parece montana, quitándote de la ventana Ya quiero irte a la cama, yo quiero que siempre damos La guacho parece montana, quitándote de la ventana Ya quiero irte a la cama, yo quiero que siempre damos Vito deportivo, no nada de maní, aunque te piquete le gusta a tu mamí Salsa de la punta, entramos al país, ya llena el bachazo de tu tío Su safari, tarde mañana nos vamos a Miami, a recoger varios padres de gramí Y fuertejamos a pan en un armadí, y sacamos a pasear a tu mamí Nos vamos de fiesta, aceleramos la recta, te busco hoy no me molesta Si ella juega subo la puerta, la guacha me espera en la puerta Si es caro yo subo la oferta, yo quiero que ella se divierta Nunca relajada y siempre alerta, alerta Dentro del party tenemos el pastel, quiere mi madre y yo quiero su ser Fumo de Cali y su Anibel, saben que yo tengo propaganda La adrenalina no me deja ver, fumo 6 gramos, yo ni tengo sed Poco debía desaparecer, solo de noche me podrían ver Baby de tapas cocina, estamos fumando toxina Un negro tomando bebida, un negro ninguno sonrido Mis jorries son todas latinas, me encuentro cerca de la avenida No caes todo lo que pidas, con todo no hay nada que hacer Te vas por todo en lo que sea, pero estoy bajando con champé Te paso de desigual, no pretendo vaya a entender Lo caliente con lucifer, sé que me quiere tener Buscándolo vivir de cien, mentira le pide su ley Me guacho parece montana, tirándote de la ventana Ya quiere tener mi cama, yo quiero que sea mi dama Me guacho parece montana, tirándote de la ventana Ya quiere tener mi cama, yo quiero que sea mi dama No, 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 no